Mujeres originarias venimos al parlamento Vengo de finca Santiago y a dejar mis sentimientos Vengo de finca Santiago y a dejar mis sentimientos Y sepan que acá hay muchas, muchas, muchas abuelas Y eso es lo que a mí siempre me emociona Cuando hablamos la lengua O en este proceso también de recuperación Y vamos a recuperar lo que sea que tengamos que recuperar Pero cada vez vamos a estar juntas Cada vez vamos a ser más Y nuestra voz va a ser oída En todos los rincones del planeta No solamente en este territorio que se llama Argentina En todo el planeta Porque la verdad que es la madre tierra toda Que nos está llamando Por el desastre que están haciendo De destrucción de la madre tierra en todo el planeta Entonces vamos a estar juntas Y cada vez seremos más Acá, allá, en todos los territorios Y vamos a lograr todo lo que venimos a nuestro objetivo Así que gracias por estar Cada una tiene un estudio Cada una tiene algo muy especial Y hoy en día integrar a la diversidad también Es muy importante también para nosotros Muchas gracias por venir Muchas gracias por venir Muchas gracias por estar Que realmente es un aplauso De nosotras mismas como mujeres Un aplauso para nosotras mismas Y nosotros decimos Quereinda Mujeres guerreras Mujer cuñes quereinda Así somos nosotras mujeres indígenas Esas somos nosotras Siempre le hemos dicho a Moira Sos cuñes, sos mujer guerrera Que estás mirando al frente Y para nosotros Orgullosamente de ser indígenas Eso es lo que somos Orgullosamente de ser indígenas ¡Mujeres! ¡Cuñes crema! ¡Mura alta! Marimari, calla, calla, calla Yo soy tía Travesti trans, afroindígena, salteña Mi familia viene de la nación huichi Aba Guaraní Estar acá para una travesti es importante Es importante Porque la violencia y la opresión también La padecemos nosotros Y que ustedes nos abran la puerta A mis hermanas También pertenezco a la organización MTA con mis hermanas Que ya antes se han presentado Nos llene el corazón Nos llene el corazón y nos da esperanza A que otra realidad debe ser posible también para nuestras vidas Poder ser ancianas como nuestras abuelas Las travestis somos hijas de nuestras madres De nuestras abuelas Y de nuestras originarias de esta tierra Hermanas, nosotras también Sufrimos la opresión La violencia sistemática De este patriarcado Machista Extractivista Que a las travestis nos matan A temprana edad No es un relato Es un hecho concreto En zonas de frontera En esta provincia Donde se da el chineo En la cual nos manifestamos También en este tercer parlamento A las travestis y trans Para decir basta a ese chineo También decir basta A nuestras hermanas Que mueren en la ruta En la clandestinidad Y que a nadie le importa un carajo Esas hermanas gritan Como gritamos actualmente Todas Con esa furia travesti Contra esa opresión Contra ese colonialismo Contra eso que sigue presente La idea que teníamos desde el movimiento Es este concepto nuevo Aterricidio Pero que abasta un montón de delitos No sé si se logra comprender El concepto que es Tenemos como un globo grande Que es terricidio Y adentro tenemos Como distintos gloritos Uno es ecocidio Otro es genocidio Que es otro concepto Otro podría ser Que veníamos nosotros hablando Era de feminicidio Una de las palabras Que nosotros planteamos Como parte del terricidio Es el ecocidio El ecocidio Según la sociedad Sienta Hola ¿Se escuchan? El ecocidio se le dice Cuando asesinan a la naturaleza Cuando mencionamos El terricidio Yo creo que Para nosotros Todas las comunidades Todas las naciones Es la eliminación De la preexistencia De cada pueblo Si hablamos de terricidio Le englobamos Los desmontes Fumigación Secuestro Trata Todo 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 Y voy a hablar un poquito Sobre el desmonte Que viene relacionado Con la fumigación Que están hablando acá Las hermanas Este No es un caso Aislado Esto está pasando Nosotros hacemos Desnuncia Desde el colectivo Somos Montes Salimos a las calles Nos enfrentamos A cada gobernador Pero sabemos Que el Estado mismo Y su élite Es genocida Es el El que nos está Eliminando El que nos está Matando A cada uno De nosotros Y aún seguimos Ahí en nuestro Territorio El quebracho Pero aún La supuesta dueña Que dice Esta semana Mandó Sus Este Empleado Para alambrar A través del lugar Pero nosotros No lo permitimos Vamos a luchar Hasta el último Vamos a levantar Nuestra fuerza Porque yo sé Que el territorio Nos pertenece A nosotros Hay una municipalidad Con autonomía Propia Si eso fuera Cierto Nosotros Podríamos hacer Uso De esa Municipalidad Nosotros no podemos Hacer uso De nada Estamos limitados Si se rompen Los molinos Los dejan Roto Para que la gente No tenga agua Y de esa forma La gente Se tiene que ir Del territorio Porque al no haber Agua Al no haber Trabajo Se tienen que ir Es de la forma Que el gobierno Los está Sacando ahora Mónica estuvo Luchando Dando su vida Para que esa empresa Norteamericana Saliera de sus territorios Una empresa Que contamina Que destruye Que hace Eterricidio Todo eso es Azúcar chango Y acá está Esta gran changa Nuestra hora Es un amor Un amor Que Mónica Estaba acá Con nosotros Cantemos Cante Y la vida Peteje ¡Oi, oi, oi, oi! Agradeciendo a la pieza ¡Oi, oi, 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 oi! La abundancia que tenemos intelectualmente involved en la��ita ¡Oi, oi, 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 oi! Ha entrado en lengua chorote me ha enterado que era la primera vez que participan de este encuentro así que es la hermana Fidelina Díaz La educación era algo que sale en todos los encuentros y no teníamos un espacio donde hablar solo de la educación. Por eso pareció tan importante tener este momento donde el tema es ese, todo lo que queremos decir, de lo que no nos gusta y también, sobre todo, de la educación que queremos. ¿Dónde está el título? ¿Dónde está el título de ustedes de que conste que son hablantes, que tienen y que son y que pueden ejercer en una escuela? Y le decíamos, el título que nosotros tenemos es de nuestros abuelos. Ellos no vieron el título. Ellos no tienen que decir a nosotros qué es lo que nosotros aprendimos de ellos. Ellos son nuestros docentes. A nosotros nadie nos dijo, nos inculcaron o decir, ¿Joso, español es que vamos a dar? No, eso te deja de esencia. Y cada uno que tiene el nié o la lengua materna es porque la ha recibido de un don de cada abuelo que tiene. No todos hemos podido ser hablantes. Hemos sido elegidos los que hemos podido tener y poder hablar. Saber que hay muchas formas de cuidarnos, muchas formas de salir también y de buscar esta búsqueda de la educación, esta búsqueda del aprendizaje constante en nuestra vida. Lo planteo así porque el cuidado es un acto cotidiano que lo conducimos desde que nacimos hasta que morimos y lo hacemos todos, todas y todos. En esta carrera de la enfermería me ha llevado también a buscar mi identidad, a encontrarme con la identidad de mis abuelos y de mis abuelas. Y esto también se transformó en una lucha constante y cotidiana porque hizo que empezara a valorizar y a revalorizar no solamente la lengua de mis abuelas, de mis abuelos, sino también todo lo que contiene en ella, el saber, la medicina tradicional. En la educación, ahora estamos hablando de título, estamos hablando de, no sé, de poder tener un título para poder ser recibido en tu espacio, ¿no? Espacio Huinta, espacio de blanco. Yo creo que por lo que me pasó personalmente, mi mayor educación lo llamaría Kimun, que significa sabiduría. La sabiduría, mi educación, mi conocimiento, lo estoy rescatando a través de reconocerme, de poder reconocer mi identidad, poder saber quién soy, saber de dónde vengo, a qué pueblo originario pertenezco. A través de esa educación estoy haciendo frente a... Bueno, tengo dos pausas por usurpación. Una estoy con una orden de desarrollo suspenso y en la otra estoy peleando por la naciente del agua del río Chubut, Leuput. Mi mayor educación por ahora, y agradezco que sea mi mayor educación, es el Kimun, es la sabiduría que me brinda mi ancestro, mi antepasado y ser mapuche y ser madre. Ese es mi mayor conocimiento que tengo y que estoy tratándole de brindar y de enseñar a mis hijos. Conocimiento del Kimun, mi antepasado, mensajes de mi bien en la fosa del lugar. Muchas veces eso es lo que me mantiene, lo que me sostiene, lo que me hace estar hoy acá, gracias al reconocerme, a conocer mi identidad, mi costumbre. Yo creo que la costumbre que tiene cada pueblo originario es la mayor educación que debemos tener como persona. Como persona, ella nos ha separado del Estado. Y cuando nosotros empecemos a ver la cordillera no es el cruce como ella lo pone, como el Estado así nos separó. Nosotros no lo tenemos que ver como que ahí fue una barrera y este es el Estado. Y así nos han ido separando también por provincia. Y han ido achicando. Y cada vez achicando más. Nosotras desde nuestro lugar, desde nuestra idónea, desde nuestras guerreras que somos. Eso es ser una mujer guerrera. Conservar la semilla, la medicina sagrada nuestra, ancestral, como decían nuestras hermanas. Desde la alimentación sana, saludable. Eso es lo que nos ayuda a sostener. Lo que tenemos que hacer es preservar, cuidar, que no nos puñales nuestras montañas para que tengamos algo sano, saludable para nuestros animales, para nuestra biodiversidad, para nosotros, para todos. Nuestra lengua materna. Ese es el currículo que tenemos nosotros. Y es el Estado que viene para destruirnos a cada una de nosotras. ¿Para qué? Para que se despejemos y no lo podamos más. Y es como dice la hermana Guaraní. Aquí el Estado te pide un currículo para poder entrar en una educación, para poder estar como docente bilingüe. El Estado no nos enseña a nosotros nuestra lengua materna. ¿Cómo el Estado no va a pedir un título? Es bien pícaro el Estado. Tiene para destruirnos, mamá. Y bueno, también, concuerdo con la hermana de México, es reconocer la educación que nuestros padres nos dan. Y frente a cómo construimos nuestra propia educación, pienso que tiene que ser una educación liberadora porque estamos escuchándonos y todo el tiempo nos damos cuenta de todas las opresiones, que no solo una, sino que son un montón de opresiones. Entonces, la educación creo que tiene que ir hacia una libertad de ser, de ser indígena y de ser todo lo que somos. Si queremos o si continuamos perpetuando el concepto de educación del sistema, entonces, si hablamos de un maestro que solo se dedica a ser maestro, un maestro que tiene un sueldo, un momento educativo que se desarrolla dentro del aula, un conocimiento académico desvinculado de la práctica o la técnica. Pero una educación para la comunalidad o para la comunidad está totalmente fuera de ese contexto. ¿Por qué? Porque entonces, este momento es un momento educativo, la cocina es un momento educativo, la recreación, el esparcimiento, la producción, el reconocimiento de nuestro territorio, ponernos de acuerdo, generar asamblea, construir propuestas de trabajo para la salud, para los jóvenes, para el arte. Cada una de las actividades que se desarrollan en nuestra comunidad son un momento educativo. Quiero una educación desde mi percepción indígena, quiero una educación para mi realidad y no me interesa si hay un maestro pagado, si hay una escuela. ¿Por qué? Porque involucra mi realidad. En mi comunidad hemos construido un proyecto de educación desvinculado totalmente del Estado. Entonces, nosotros tenemos un desafío con la mujer indígena. Miren el desafío que tenemos. Nosotros estamos acá, y no vamos allá, quedó el buen vivir. Porque hubo un buen vivir. Lo hubo. Teníamos libertad, teníamos alimentación. Y el Huila dice que no podemos llegar allá, que eso ya fue del pasado, se barrió. Y dice, te vas muy al derecho. Mirá, avanzaste hasta acá. Y este es tu lugar. Y nos acerca con alambres nuestra cabeza, nuestro pensamiento. Y entonces siempre estamos dando vueltas en el mismo lugar. Y discutimos si nos movemos para la derecha, si nos movemos para la izquierda, si nos movemos un poquito para allá, si nos movemos para acá. Pero nunca discutimos si podemos salirnos de este cuadrado y avanzar hacia allá. Eso no estamos discutiendo. Y nosotras, las mujeres indígenas, que no empezaron a discutir, ya no, si nos movemos a la derecha o a la izquierda. Si avanzamos. ¿Y saben cuándo avanzamos? Hacen gozas hermosas, hermano. Tú vivas en las montañas, tú bailas con los pajonales, bailas con los molemoyes, no te quedes en mi casa. ¿Y, fija la derecha de este ay, no te quedes en mi casa", no te quedes en mi casa. Las mujeres indígenas se pueden salirnos this day, Amar baby pepper Bacujo Ninguman Angle Angle Put this right Ta Jai Espanol La relación que llamamos chineo. El chineo, a nosotros siempre cuando trabajábamos en el campo, íbamos a pastear las ovejas, las cabras, todas estas las chinitas, nos llamaban chinitas. Y nosotros éramos el mirar de aquel joven rico, de aquel joven finquero, de los terratenientes. No nos interesaba a ellos que éramos niños, que nos podía doler, que nos podría morir, ¿no? Les quitaban de los brazos de las mamás y se los llevaban para hacer lo que quieran. Y las niñas de 12, 13 años salían embarazadas, porque como ellos tenían plata, ellos eran poderosos en nuestro propio territorio, en nuestras propias chacras, eran dueños y señores, se adueñaban. No nos pedían permiso. Y encima, a nuestras niñas, les violaban. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué mundo vivimos? Que los ricos se hagan poderosos, más poderosos, violando, matando, llevando, quitándonos, porque los hijos de los ricos tenían derecho de hacer lo que quiera de nosotros, los originarios. Entonces, ¿en qué estamos? La garantía absoluta de que vamos a ganar, de que vamos a erradicar el chineo. Las acciones que vamos a hacer es lo que vamos a discutir. Y claro que posiblemente se nos escape una lágrima, la garganta esté un poco... cuando uno quiere llorar, cuando uno quiere llorar. Por supuesto que va a pasar esto. Pero recuerden que anoche, ayer, tuvimos una ceremonia. Hermosa. ¿Verdad? ¿Cómo se sintieron con la ceremonia? ¿No? La ceremonia que hace, acomoda, ¿no? Nos pone en esta línea cuando uno dice, ¡qué bien quedé! ¡Qué bonito que fue! Esas son nuestras ceremonias. Entregamos lo que teníamos que entregar. Las lágrimas, el santo, el dolor. Ahí se fueron. El compromiso que hoy estamos asumiendo a esta causa, a esta lucha. Realmente, a mí en lo personal, como parte de un pueblo que ha resistido, que resiste, como mujer indígena, realmente me siento capaz para poner cabeza, corazón y voz. Nos enteramos lo que está pasando en su territorio. Realmente nos sentimos esto, ¿no? Como conmovidos y hablando de lo espiritual, como les decía hoy a algunas de las hermanas, esto afectaría mucho a las naciones, a los pueblos, porque el chineo está afectando al futuro de los territorios. Está matando las fuerzas. Entonces, si hoy acá no tomamos la palabra para contar lo que está pasando, no tomamos decisiones, es muy probable que nos desaparezcan, porque esto es un genocidio más, pero del espíritu, de las fuerzas. Entonces, hermanas, de mi piuque, de mi corazón, yo las invito a que tengan esa fuerza para hablar con nosotras, para que todas juntas hoy decidamos cómo definitivamente vamos a arrancar el chineo de los territorios y de las cabezas, de las cabezas, porque esto no es cultural, es colonial, esto llega de los barcos como el terricidio, es que el hombre blanco pisa los territorios indígenas, hasta el día de hoy nos siguen condenando. Entonces, tenemos que parar. Entonces, esto, hermanas, es necesario hoy cosiferar y poner mucha fuerza para que el futuro de esos territorios no muera, no desaparezca. Que hable la tierra, hermanas, que diga ¡Basta de chineo! 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 A respetar tu viso y tu maltrato No me vas a despedir No me vas a despedir No me vas a despedir